...decer, recibe el presidente Francisco de la Junta. Juan Antonio Tedraza Martínez. Gracias por todos los apoyos que nos han brindado, por tendernos la mano ya sea en una o en múltiples ocasiones. Pero el día de hoy es evento en el cual agradecemos a las empresas que nos fortalecen. En las ocasiones son apoyos que exceden los de 1.000, 15.000. Hemos llegado a aquellos apoyos de 250.000, de 300.000. En donde vuelve al DIT municipal, recibe un apoyo mensual de parte del ayuntamiento de 370.000 pesos como presupuesto para todos nuestros programas. Esto incluye talleres que se imparten en todas las comunidades, así como en la zona urbana. Remodelando un centro comunitario, por ejemplo, en el ejido de San Miguel, en donde vivimos en la vida de la vida por completo, de muchas familias que ya cuentan con una farmacia ahí mismo instalada, que cuentan con un comedor para poder ir a tener un desayuno o una comida caliente, que cuentan con una consulta médica, donde antes no existía. ...de la mano, porque sin ustedes no sería posible lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Cada vez que cambiamos la vida de un niño, cada vez que vemos que alguna persona superó el cáncer y lo venció gracias al apoyo de todos ustedes, cada vez que vemos construido un centro comunitario que lo hicimos de la mano, la verdad es que nos llena de orgullo ser parte de esta tierra y ser parte de Ramos Arispe. Como siempre lo he dicho y lo he mencionado, me siento orgullosa de vivir aquí. Me siento orgullosa que mis hijos vivan aquí en Ramos Arispe, porque el día que Dios no lo quiera y tal vez me mande a llamar, yo me siento y me quedo tranquila, porque sé que el día que requieran de un apoyo, que requieran de una ayuda, que requieran que alguien les brinde la mano, va a haber gente como ustedes que los va a ayudar y los va a apoyar. Así que muchas gracias por todo, que Dios los bendiga y sigamos juntos trabajando. Gracias.